Punto por Punto Martes 5 de abril, la información más importante es la siguiente Ladrones vaciaron el Centro de Atención Múltiple, el CAM de Atlacomulco, Edmundo Salgado Seis computadoras fueron robadas durante la temporada de vacaciones del Centro de Atención Múltiple Número 14 se ubicó en Atlacomulco, por lo que padres de familia decidieron protestar y cerrar el parvial Los afectados informaron que la mañana de este martes, al arribar al plantel educativo Se paracletaron que el equipo de cómputo que se encontraba en una bodega ya no estaba Además de que también fue sostenido material utilizado para la enseñanza de los menores Ante tal situación y debido a que ya es el tercer robo en este lugar Los padres de familia, maestros y directivos decidieron protestar y cerrar el parvial Para exigir a las autoridades que den solución a este problema de inseguridad Ante estos hechos, el presidente municipal de Jutepec, José Manuel Agüero Tobar Se trasladó al CAM, ahí dialogó con los maestros y ofreció reponer el equipo de cómputo Y tomar acciones para darle seguridad a la comunidad educativa Ya estuvimos con ellos, entiendo su malestar, estamos trabajando ya, vamos a reponer lo robado El tema de las computadoras, pero además vamos a establecer un esquema de reforzar seguridad Ayer por la noche allá en Galeana, Zacatepec, fue asesinado un hombre y encajuelado en el interior de un taxi Hoy el secretario de Transportes y Movilidad, Jorge Meseguer, se lavó las manos Dice que la seguridad no es asunto suyo, así lo dijo a reporteros Perla Aguilar Jorge Meseguer Guillén, secretario de Movilidad y Transportes de Morelos Se desentendió del encajuelado en el taxi que abandonaron la noche de este lunes Frente a la base de Torre 31 de la Región 5 del Mando Único Para el tren de las 3, Perla Aguilar Se registró otro derrumbe allá en Chipitlán Los detalles en Mundo Fuerte movilización de personal de protección civil fue lo que se registró la mañana de este martes En un derrumbe de rocas registrados en la colonia Los Pilares de Cuernavaca De acuerdo con el reporte de la autoridad, no hubo lesionados Pero se analizará la situación de las viviendas ubicadas en dicha colonia Con el fin de determinar si es necesario la reubicación Los alcaldes están por cumplir sus primeros 100 días Y ya algunos presentan resultados, otros no Caso a Macusac, Jorge Miranda hoy aseguró Que están saliendo del problema principal que tenían, que era el económico Están pagando sus deudas Pues como todos sabemos ahí opera el mando único en Macusac Yo estoy de manera muy coordinada con ellos Con el comandante que está asignado ahí, el comandante Adrián Y con la policía federal hemos estado en coordinación Y bueno, hemos realizado buenos trabajos ahí De captura de algunas delincuentes Pero bueno, en mi función como tal, como presidente Es la de prevención del delito Y estamos trabajando, claro que sí Desde que yo ingresé ahí a laborar Únicamente ha habido cuatro incidentes graves Pero algunos de ellos han sido riña entre mismos vecinos Allá en Jutepec, el presidente municipal Manolo Agüero Encabezó la instalación del Consejo Municipal de Salud Ahí hizo un anuncio importante Jutepec contará con un hospital regional Así lo explicaba ¿Qué estamos haciendo? Primero quiero compartirles con mucho orgullo Se los digo que a través de una gestión De muchos amigos y de un servidor Desde luego, pasando por gobiernos de Estado En particular por el gobernador Se va a instalar y se va a construir aquí en Jutepec Un hospital Pero no es cualquier hospital Van a sustituir un hospital Pávez Que se encuentra hoy en el centro de Coronavaca Lo van a construir aquí en Jutepec Una inversión De más de mil millones de pesos Seguramente con esto dicho El municipio de Jutepec Va a estar punta de lanza En todo el Estado En materia de salud El diputado Eder Rodríguez Expresó su beneplácito Por este avance Allá en el municipio de Jutepec Y también garantizó Que desde el Congreso Se está respaldando A los jutepequenses Para mí es un honor La invitación que me hace Nuestro presidente municipal Estar participando En un evento tan importante Como lo decía Nuestro amigo Víctor Caballero Que la salud se trabaja En coordinación No nomás con una sola persona Que sería el municipio Como órgano municipal Tenemos que participar Con políticas públicas Del gobierno de Estado Que aquí nos ayuda el doctor A través de las medidas de salud A trabajar en forma coordinada Con el municipio Y nosotros como diputados Trabajar en políticas A favor de cada una de ustedes Queremos que se sientan a gusto Queremos que se sientan Que nosotros como diputados Trabajamos en conjunto Y en coordinación Con el ayuntamiento Para ver de qué forma Podemos ampliar Como dice el presidente En los temas de salud En cuestión de horarios En cuestión de fichas Es todo por el momento Lo invitamos A que se siga informando En nuestras redes sociales Arroba.por.tv En el Twitter Y por supuesto Facebook Y nuestro portal .por.tv.com Javier Pineda Y Andrés Lagunas Le damos las gracias Por su atención Punto por punto En el Twitter Y andrés Lagunas Y andrés Lagunas Y andrés Lagunas